primero te voy a decir quiénes somos los quienes somos cuatro venezolanos que estamos regados por el mundo yo estoy en venezuela por supuesto ya sabes que yo me llamo carlos me dicen el necio maracucho porque bueno soy de una parte que se llama maracaibo y donde a los maracaibos de realmente maracucho es como el despectivo pero bueno es maracaibero pero bueno de cariño me dicen el necio maracucho está marcos el necio psycho que está en santiago de chile está el necio juan que es uno de los grandes creadores de esta cuenta de que en eso que él está por cierto cerca de donde tú estás él está en madrid en españa y este el necio tama que está en milano en italia y de verdad nosotros súper contentos de tenerte por aquí y bueno por cierto víctor vamos a empezar desde un principio por cierto tú estudiaste gracias a que tu familia desde chiquito desde pequeño quisieron que tú estudiaras guitarra clásica pero cuál fue ese artista o banda que hizo que que víctor decida no yo quiero ser músico quiero dedicarme a este mundo de la música y quiero ser profesional bueno pues yo creo que el primer músico cosa porque yo más o menos siempre me he abuelo mi abuelo era gaita y lo dicen gaita y mi padre pues también era un músico amateur que tocaba la guitarra cuando era en su juventud y tal y eso y tal yo creo que un poco por ellos son los primeros las primeras por las que yo digo pues hombre pues a mí me gusta esto de la de la música entonces creo que son un poco los primeros por los que yo empecé a interesarme por el tema de la música después ya empiezas a conocer otro tipo de cosas y descubres el heavy metal te envenenas y entonces ya quieres empezar a tocar todo lo a las cosas de guitarra que hay por el mundo no y pues así el primer el primer contacto que tuve yo fuera de lo que es pues eso que te enseñar algunos acordes o la guitarra clásica o tal el primer contacto que tuve yo yo lo tuve porque tenía un vecino que era maiden manía como le decíamos no era súper fan de iron maiden a muerte siempre tienes a alguien en tu vida que es súper fan de camisetas pósteres todos los discos y todo y tal de la doncella y recuerdo cuando era un chavalín pues eso en plan chata la cuenta unos nueve años o cuando se suele hacer recuerdo que cuando se suele hacer eso de la primera comunión y tal a los nueve años o por ahí y recuerdo que me me llevó a su casa y me puso me empezó a enseñar por sus discos de maiden y tal y eso y yo creo que ahí fue donde realmente me envenené a muerte de la música el heavy metal y claro me puso el leaf after death y tal y empecé arrancaba con la con el tema ese de ice ice bueno no sé cómo sé mi inglés mi inglés es de de pueblo y arrancaba con esa melodía y ya dije yo quiero tocar esto esto es lo mío esto yo quiero aprender tocar esto entonces podía decir que iron maiden pues son los maiden o como sea son son un poco los mentores no de esto y no maiden bueno obviamente la 12 de hierro una gran agrupación por supuesto y yo sé que bueno que ellos han influido mucho en tu música pero bueno víctor cómo fue tu infancia a donde naciste en caca en cacabelos donde naciste cómo fue esa infancia con con la música con tu familia cuéntame un poco sobre eso supongo como la de cualquier niño común de la generación de los 80 quiero decir porque dista mucho de los niños de la generación del 2000 y de la de generación del 2000 ni te cuento pero supone como la de todos la de cualquier niño no sea pues me gustaba jugar al fútbol con mis amigos era una zona rural una zona pequeñita no tenía muchas cosas que hacer más que pues eso entretenerte con la bicicleta pues jugar a las canicas al guay ya fútbol y pues poco más y bueno pues empecé a tocar pues eso con gente de la escuela de música del pueblo donde yo estaba con un sacerdote con otras personas que sabían sabes y ahí es donde pues no sé empecé a forjarme ahí en la historia musical que me di cuenta que me gustaba el fútbol me gustaba mucho pero me di cuenta que me gustaba más la música que el fútbol y fue un poco así no yo creo pero vamos como la de cualquier niño considero rural normal vamos de la época de los 80 chancletazos por ahí con tu madre y intentando pues eso pasar pasarte cintas de casete que había antes y tal y algunos vinilos y tal para para escuchar escuchar canciones llegaban pocas cosas claro claro es decir que si no hubiera sido músico quizás hubiera sido futbolista quizás no lo creo puede que ginecólogo de famosas ginecólogo de famosas está bien sabes lo que pasa que luego me enteré que pues eso que la camina parker y la duquesa de alba y todas esas viejas son famosas y no ya me dejó de interesarme esas cosas creo que creo que siempre quise ser músico también me hubiese sido me hubiese gustado ser actor probablemente pintor me hubiese gustado pero pero siempre yo siempre desde pequeño tuve muy claro que que me gustaba la música además me gustaba la música me gustaba la música rock que no te creas tú que sea toda la música me gusta pero que desde pequeño me estaba la música rock me daba igual quería tocar ser una estrella de rock y tocar en una banda la guitarra o el bajo la batería o algo así de cantar nunca me hago la atención pero o sea lo que era tocar el bajo la guitarra o la batería cuando era niño niño siempre tuve eso en la cabeza siempre me gustó eso por supuesto claro exactamente exactamente por cierto a los que nos están viendo si tienen alguna pregunta para víctor pueden hacerlo por la cajita de preguntas que está en la parte inferior derecha ahí hay una cajita de preguntas así que si quieren hacer alguna pregunta bienvenido sea pero bueno víctor obviamente tus comienzos fueron con dos bandas seda negra y matinova cuéntanos un poco sobre esa época no sé cuando era tanto sabes no sé cuando pues eso sí en la ciudad de bonferrada donde yo vivía es una ciudad de pues no tiene creo que no tiene 100 mil habitantes yo ni siquiera vivía en la ciudad vivía en un pueblo pero la ciudad más cercana ahí es donde se empezó a forjar un poco pues eso todos los que las primeras bandas y tal en realidad la primera banda que tuve no fue no fue ninguna de esas dos fue una banda que tuve en el colegio que tocábamos horrible tocaba el bajo yo en aquella banda no tocaba la guitarra y eso tenía yo 12 años y tocábamos dos canciones que eran pues como del momento no que sonaban en el momento en el momento aquel estaba sonando nirvana que estaba sonando shakira de primeras una chica de aquella shakira que hacía cosas roperillas y per jam y bueno sonaban esas bandas no más 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 así por decirlo de alguna manera que sea no no tan de mi gusto pero bueno era la banda que yo tenía y fue la que empecé tocando el bajo está rápido me fui de ella porque las versiones las tocamos mal y tal y yo noté que eso no me gustaba y luego ya sí pasé a seda negra que no es una película para adultos de la época aunque seguramente el título que lo puso los a cara de ahí eran chicos mayores que yo y no pero no era una película una película para adultos y no era una banda y ya ahí ya estábamos haciendo canciones acordes a la varón rojo a la obús a mago de hoz platero y tú o sea ya estaba muy estábamos mucho más centros en hacer un poco eso así roja español e incluso pues nuestras propias nuestras propias canciones luego se disolvió y se convirtió también en manitoba parte de ella y muy bien ahí aprendí muchas cosas y estoy muy agradecido de también de esa época que me duró me duró bastante bastante tiempo conocí mucha gente toquen en bares muy graciosos y así la verdad que fue muy buen aprendizaje sí sí y eso sería pues esos mis inicios de pero de chavito no de pequeñito de bar de pubertito pues ya pasé a hacer otra ya pasé a hacer otras cosas más grandes pero así de pequeñito pues tenía esas bandas muy bien la verdad sí a ver por aquí tenemos una pregunta víctor aquí nos dicen qué consejo le darías a un guitarrista novato vale pues el mejor consejo que te puedo dar es que no me hagas caso porque si yo le hubiese hecho caso a todos los que me habían dado consejo nunca habría hecho nada en la vida o sea que bien interesante garantizado garantizado porque porque no hay ninguna persona en este mundo que tenga una bola de cristal una barata mágica o que sea el más sabio del mundo tiene sus propias experiencias sus propias yo en mi caso las mías vale y no te tienen por qué servir para nada puede que sí puede que te ayude no puede necesitar para nada yo el único consejo que suelo darle a todo el mundo que empieza por algún motivo es uno que trate de disfrutarlo lo más que pueda que lo que toque lo toque porque realmente le gusta y la pasión que no lo toque por obligación es que quiero tocar la guitarra porque quiero tocar la batería porque no sé tocar otra cosa no va a ir bien o no debería ir bien vuelvo a decir que esto es muy relativo gente que se ha puesto a tocar otro instrumento porque no se le daba bien resulta que todo se le daba bien pero sobre todo eso y que pues intentes aprender de todos o sea no hay nadie en este mundo hasta yo he aprendido cosas no sólo de mis alumnos de mis alumnos yo he aprendido cosas aunque no lo creáis sabéis alumnos y he aprendido otras cosas que a lo mejor no son tan tan vitales a la hora de tocar la guitarra pero aprendes cosas pues aprender de todo el mundo de me da igual de una persona que toca otro estilo de música no tiene nada que ver de una que es mucho mayor que tú o sea aprender todo lo que puedas y no no subestimar a nadie porque te parece a qué tal sabes cuando yo escucho de la guitarra tocar a tocársela a alguien aunque no sea un profesional yo soy capaz de discernir y soy capaz de decir pues eso me gusta y eso está y eso eso yo no lo haría sabes y es una cosa que ya sin querer tú estás aprendiendo y te estás formando entonces es el mejor consejo que te pueda dar pero sobre todo que lo que hagas lo hagan porque te gusta porque tienes pasión sabes claro claro es decir sigues dando clases víctor este te gusta dar clases de guitarra todavía estás en eso sí o sea ya no estoy tan dedicado a dar clases como estaba porque resulta que es que mago dios ocupa demasiado tiempo en mi vida claro pero sí sí ahora mismo desde la pandemia porque antes daba clases en colegios academias y tal pero desde la pandemia para como para no perder el hilo y todo eso pues empecé a hacer clases online no voy a montar a una academia online y tal y empecé a agarrar gente a tomar gente de diferentes partes del mundo porque es lo que tiene lo virtual no que puedes tener gente pues de américa de italia o de españa o de otro otra ciudad o lo que sea con cierta facilidad y todavía sigo haciendo clases ahí no al nivel que me gustaría porque me gustaría tener pues no lo sé cuatro clases al día por lo menos o cinco y a veces pues eso ahora mismo mis alumnos ya saben que de ahora en unos cuatro meses o así cinco tenemos que parar completamente porque no no tengo tiempo de hacerlo pero si me gusta si me gusta dar clases si me gusta dejar un poco de no sé llamarle deslegado no es al final es tras transmitiendo un conocimiento alguien es bonito eso claro claro bueno víctor aquí una pregunta bastante interesante también hola víctor cuál fue la primera banda que viste en vivo bueno me supongo que primera banda quizás reconocida no no tanto de las tuyas sino de alguna banda reconocida claro es que es complicado porque claro llama la primera banda a mí mucho yo creo que mira no sé no creo que fuera la primera banda pero recuerdo una vez un concepto cierto de siendo muy pequeño que para mí fue especial entonces te puedo contar más o menos eso porque la verdad es que la primera banda así que dices tú que vi grande no sé en qué momento fue o sea no sé cuál fue ahora pero si recuerdo ser muy pequeño y y venía mucho para tocar por la zona por donde yo vivía venía muy venía mucho a tocar una banda que se llama medina zara a claro grande española por supuesto que venían mucho a tocar venían muy a menudo en verano venía mucho por ahí y recuerdo que yo era muy pequeñito y y lo vi no lo vi lo vi lo vi y me quedé así como como muy flash no porque veía a Paco Ventura al cual le mando un saludo si me está viendo o si me fuera a ver que luego con el tiempo tuve amistad con él no pero pero le mando un saludo y recuerdo de ser un niño y quedarme así mirando y decir ese hombre cómo puede tocar la guitarra así me parecía me parecía un extraterrestre sabes y y es un concierto que tengo le tengo muy buena o sea como muy me quedó muy buen sabor de boca que con ser un niño y quedarte pues como un niño no así y fue lo de los medina medina zara así pero bueno muchas veces he visto que me han gustado pero bueno eso lo recuerdo porque era un bebecito muy pequeñito no y que me gustó mucho ah bueno que buen que buen dato medina zara la primera banda que impactó a víctor de andrés en vivo mira víctor otra otra banda española de bueno de gran trayectoria en donde estuviste muy brevemente que creo que nada más hiciste una gira o algo así fue en new y cómo fue esa experiencia yo sé que bueno no lo hablemos de lo malo hablemos de lo bueno que fue lo bueno de haber estado en new ese poquito tiempo que estuviste bueno lo malo nunca tiene nada siempre hago bueno quisiera aunque haya cosas malas siempre yo siempre prima malo lo bueno que lo malo nada mira yo ya fue hace bastantes años también josé carlos molina pues nada tuvo la brillante idea de me vio tocar en el año 2007 creo que fue bueno no lo sé me vio tocar una versión que yo tenía en youtube antes de que youtube fuera youtube me explico en youtube tal y como lo conocemos sino que era una plataforma de vídeo random que qué tal y entonces yo ahí subía versiones de cosas que tocaba y me vio tocar una versión del flautista la mítica canción flautista pero yo en vez de tocar la flauta lo tocaba con la guitarra entonces pues me contactó a través de ramón de su bajista en aquel entonces conmigo y me dijo pues que tenía tenía mucho interés josé carlos en conocerme y tal y en y en que pues eso que tocase con ellos y estaba dispuesto a grabar viejos himnos para nuevos guerreros que era el disco que estaban grabando y tal y bueno pues yo estuve en sacerdón con él tiempo y y no la verdad que todo fue muy bien todo fue muy bien lo que pasa que hay que reconocer que yo no creo que fuera el guitarrista para la banda en aquel momento vale porque tendrían todos más años que mi padre entonces creo que yo recuerdo de eso de estar allí con josé carlos y decirme tienes que sonar más más vintage y yo cogía y trataba de poner una pastilla más sencilla le bajaba un poco de distorsión al ampli o tal y me decía no 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 me gusta pero pero suena mucho a white snake y yo creo que esto suene a a black sabbath no y era o sea para que te hagas a la idea más vintage y yo decía pero es que igual es que mi forma de tocar no no es la mejor para aquí no y entonces eso fue la historia pero no bien bien o sea bien ojalá algún día pueda volver a hacer algo con josé carlos yo lo quiero mucho no pero qué bueno qué bueno bueno pues quizás fue algo bastante digamos tonto de que te estaba pidiendo como que suena más a black sabbath y no a white snake pero bueno excelente excelente esa parte bueno pero que es no que te explico el porqué de la brevedad también un poco el asunto que yo llegué a un momento en el que dije bueno yo creo creo josé que yo no soy para esta banda y y aunque te agradezco mucho cómo es el tema pues creo que no no lo voy a poder hacer como tú quieres no es un poco es un poco frustrado porque dices creo que no lo voy a poder hacer como tú quieres sin más pero no no es que hubiera ninguna historia simplemente yo dije creo que no es el momento de que yo esté aquí creo que tengo que hacer otras cosas fíjate es una banda mítica yo era un niño sabes creo que yo tenía que hacer mi camino por otro lado sabes entiendes claro claro totalmente bueno por aquí pero bien bien si no no está muy bien está muy bien por aquí nos están preguntando víctor también que bueno que es también una de mis preguntas nos están pidiendo que nos hables de tu paso por senovia que nos cuentan un poco cómo fue esa ese tiempo en senovia bueno hubo una temporada en mi vida entre el año 2013 2012 2013 2014 que en 2014 cuando ingresé a senovia hubo una temporada en el que yo estaba haciendo un montón de cosas estaba estaba haciendo parches por todos lados tocando con un montón de gente estaba tocando con dragonfly en una gira estaba sustituyendo alberto marín en ancara en la gira de reunión también y en un festival de estos con alguien de los que estaba bueno imagen en un festival de estos creo que tal me encontré que tocaban también una banda se llama senovia y y claro yo había escuchado por internet y tal a la banda y tal con dunedain y tenía una canción que se llamaba unidos por el metal y ya la había escuchado pero bueno era lo que había escuchado no le había prestado atención a la banda y tal y entonces pues bueno llegué allí los vi y tal en el festival yo estaba tocando el festival también y luego luego tocaban ellos o antes tocaban ellos o no me acuerdo y los vi y tal me gustaron hice migas con alguno de ellos y tal y luego al poquitín tiempo me contactó Salva Hache que era el bajista en aquel momento y tal a mí todos me contactan bajistas y me contacté y me dijo que que bueno que querían venir a verme él y Jorge y tal y dije pues claro que querían venir a verme y me habían propuesto porque se les había caído se les había caído creo que dan o no alguien se les cayó un guitarra se les cayó y tal y querían que yo entrase como guitarra y tal para hacer una gira en teoría por México y yo dije pues claro me parece estupendo y tal hacer la gira pero justamente se les cayó el otro guitarra también vaquero y ya me incorporé directamente fui como a no fingí a ensayar fui a tocar al Barcia Metal Festa y a Jaén a tomar donde donde Jesucristo perdí las zapatillas como digo yo y fui a tocar allí y fui sin ensayar ni nada o sea fue como tienes que venir ya porque porque mira nos ha pasado puesto ahora no es que no tengamos dos guitarras no tenemos ninguno y tenemos un cesty y dije vale estoy libre hoy y fui sin ensayar ni nada y me puse a tocar y y conectamos bien ¿sabes? y entonces ya automáticamente después de ese show hablamos que sí que no y tal yo le dije es que estoy haciendo más cosas no sé si me interesa no me interesa y en el más o menos plazo de nueve meses un año ahí fue donde ya automáticamente me entró la banda o sea fue como vale sí venga me parece guay y entró la banda e hicimos cosas muy interesantes ahí entré a grabar La fiebre del oro que fue un single y después grabamos Supernova que que ahí compuse por lo menos la mitad el disco y fue el mejor disco de la banda hasta la fecha bueno al menos el más popular vale ya sabes que es lo de siempre no no es que es más popular el otro y es que el otro es más popular pero bueno el que con el que conseguimos pues eso llegar al otro lado del charco pues posicionarnos en los festivales grandes en leyendas tal y tal y tal y hicimos cosas muy chulas ahí si si tengo buen recuerdo después me corrieron me largaron pero por lo demás y sin embargo víctor mucha gente en el chat ha dicho de que de que te conocieron gracias a ese novio así que bueno de verdad que que fue un buen paso a pesar de que pasaba al final eso igual fue una buena época bueno pero que no pasó nada malo sino que simplemente es una etapa de mi vida en la que pues empezó se hizo y después pues la etapa se terminó no yo quería a lo mejor que me impliqué demasiado no al final la banda era de jorge y yo quería llevar para la banda a lo más alto posible y pues jorge quería hacer cosas que no nos iban a llevar ahí entonces pues tocábamos tocábamos en cuanto a que hay que hacer sabes no a que nos lleváramos mal después un día pues eso pues ya se tomó la determinación y tal y se terminó pero bueno lo que está está ahí y la banda está de puta madre y siguen haciendo cosas y seguro que le va a por eso espero o les deseo vamos mejor dicho víctor por cierto nombraste ahorita también otra banda en la que estuviste pero haciéndole la la suplencia a alberto marín por supuesto que estamos hablando de ancar en esa gira reunión qué tal fue esa experiencia bien muy guay porque fíjate ya cuando si nos vamos más atrás que lo que hemos estado hablando pues yo con mis primeras bandas que tenía pues tocaba ver hay una generación que se llama me parece que la segunda generación del metal ya me va a ser los periodistas le tienen un nombre que no recuerdo ahora una africada en esas en esa generación vale que es la generación que lo pegó en los 90 por decirlo de alguna manera o empezó a pegar unos 90 había tres bandas que despuntaban una era lujuria otra era el cara que la otra era el amago dios y estaban ahí pues que se empezaban a sonar mucho en madrid en todos lados y tal y empezaban a sonar mucho entonces aquel nofimítico no mires atrás y todo eso también lo versionaba yo no entonces tuve la suerte conocer a pacho brea con el que también le grabe dos discos y en solitario a él y luego pues todo eso tuve la suerte de poder cumplir uno de mis sueños que era tocar pues una banda que yo tenía como como un buen referente que luego no llegaron a explosionar como lo hizo mago de hoz ya pero estaban ahí todos empezaron como a la vez y para mí pues fue una cosa muy bien por un momento tenía muy bonita pese a que fuera pues eso simplemente iba de parche de sustitución porque era cuando alberto cuando alberto no no podía por otros compromisos que él tenía pero bueno fue muy bien de hecho hay un dvd por ahí en el que tengo el privilegio de salir y tal de la cara y pues un recuerdo ahí que tienes que está muy bonito claro 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 bueno aquí tenemos muchas preguntas víctor ya vamos a empezar a hablar por supuesto de mago de hoz pero bueno aquí nos preguntan víctor alguna vez has tocado una telecaster claro telecaster es como la guitarra que es como una pala para sacar las pizzas del horno claro una telecaster de hecho tengo una así una guitarra muy muy interesante también telecaster es una guitarra que tiene un sonido único y no hay nadie que la pueda imitar de hecho hay muchas marcas que hacen imitaciones pero el sonido telecaster es es único y es una guitarra que es perfecta para tocar con slide con el tubito aquí me gusta la telecaster o sea no es mi estilo pero si la tengo y si la toco de fin excelente excelente mira y cómo fue tu paso por por megara por ese proyecto y después con pacho brea cuéntanos un poquito sobre esa época eso es que está todo vinculado en esos 34 años todo esto correcto sí en donde yo estaba haciendo un montón de cosas con un montón de proyectos con mucha gente y también lo de eso fue una cosa parecida fue que esto no había sido jose rubio que había hecho un disco colabar con eso y tal y pues necesitaba un guitarrista que le hiciera todo los doblajes lo sabes que había grabado un disco pero no podía no podía tocarlo en vivo el solo se podía centrarse en una parte pero la otra y entonces pues pues hice una gira con ellos y tal y bueno de eso no estoy muy muy contento pero pero bueno es una experiencia más como otra cualquiera sabes esa estuvo más esa gira estuvo mal organizada pero bueno hice ahí el paso y después ya automáticamente dije no no esto no esto no y luego fue cuando le grabé también dos discos en solitario a pacho que era el cantante de esa banda claro claro por supuesto bueno ahora sí por supuesto lo que mucha gente quieren saber victor obviamente he venido aquí a hablar de mi libro bueno también podemos hablar de eso por supuesto claro pero bueno victor obviamente todos que todos quieren saber obviamente cómo llegaste a mago de os en plena pandemia fue correcto antes justo o sea antes de que existiera la pandemia y de que supiéramos que había una pandemia ni nada en el año 2020 en enero del 2020 yo me fui a tocar al nam show a anaheim a los ángeles anaheim bueno pero sí eeuu allá que es el nam show es una feria un evento muy grande no el más grande del mundo de compra venta musical de bueno de todo el nam show lo podéis ver lo que es entonces yo hacía demos para marcas en ese momento allí estaba haciendo podemos para cort para xv y para black star y esto fue en enero a principios de enero 18-19 tal regresé a españa y como había quedó pocos días pues dije me olvido del celular me conecto con el teléfono móvil en wifi wifi por ahí y no no tengo y cuando llegué a españa al aeropuerto encendí el teléfono y tenía muchas llamadas de chus pero muchas llamadas esto que te salen los mensajes y dos el tal día tres el cuatro día cuarto y yo dije algo está pasando porque tú y no tenía nada ni un whatsapp ni nunca me mandó un whatsapp y nadie es raro porque yo si yo ya teníamos una relación ya nos conocíamos de alguna manera y siempre pues de vez en cuando no muy de vez en cuando pero de vez en cuando nos mandamos a lo mejor por whatsapp un chiste o un meme o sabes lo que hace gente que se conoce que bueno que te hace que hace un chiste de yo como soy muy toca huevos lo mejor le mandaba un chiste de batería tocando mal o y él me devolvía un chiste o me contaba alguna cosa y me hizo muy raro que no tuviera ningún whatsapp entonces automáticamente le mandó un whatsapp y dije oye perdona que estoy en estados un estado en eeuu qué pasó que he visto tantas llamadas estás confundido que y me dijo no tengo que llamar y tal y me llamó y me por teléfono me habló y me dijo qué está haciendo ahora y tal y genial esto sea medio un poco así como de vueltas y tal porque habíamos hablado hace algún tiempo de hacer una gira con burdel king que yo fuera a tocar la guitarra con burdel king que nunca se llegó a hacer y yo pero qué pasa que vas a montar burdel lo que no vas a montar burdel que ya te dije que si montabas burdel que es la mejor banda del mundo y yo quiero ir porque me gusta me gustaba lo que hacía con burdel y me dijo no y me dio muchas vueltas estuvo ahí unos cuantos días que me llamaba me decía pero cómo estás y me preguntó como que me estaba tanteando un poco a ver por dónde salía yo y de repente un día posible la noche a la mañana en febrero me dijo tengo que decir una cosa mira quiero que seas el guitarrista en mago y yo y le digo pero qué me está diciendo si me tengo un problema con carritos y frank y tal no ya no ya no puede ser esto va más bueno te estaban metidos en el litigio de abogados y cosas y yo no tenía ni la más remota idea claro de esto y me dijo quiero que seas tú el guitarrista porque esto ya lo van a seguir y tal y le dije yo pues vale me dijo bueno tienes dos o tres días para pensarlo y yo no voy a hacer casting de veces nada quiero que vengas a tocar tú pero claro si tú no quieres venir pues yo tendré que empezar a mirar ya porque lo necesito porque vamos a hacer esto vale por debuta me dije vale venga si no tengo mucho que pensar pero venga te voy a dejar los dos días y para los dos días le dije que sí que sin problemas que bueno vamos a ver cómo era todo y y tal y me dijo pues nada tienes que mira tienes que prepararte esto vas a grabar un videoclip y vas te digo cuando dice mañana y me mandó muchísimas canciones y nos fuimos a eeuu se me anunció en un videoclip que se grabó y salió al día siguiente el videoclip o sea se grabó y al día siguiente bueno por 60 horas desde la grabación salió el videoclip se me presentó como guitarrista de mago y tu funeral y automáticamente nos fuimos a eeuu en los eeuu una gira y cuando llevábamos seis bolos de los no sé si eran 18 o eran un montón de bolos eeuu saltó la pandemia si fue barfa y pues nos lo tomamos de coña estábamos en eeuu y en eeuu no había pandemia había nada estaba donald trump no había nada y de repente o sea nosotros desde casa nos decían que el estado de alarma en españa que no sé qué y nosotros era como que no puede ser no será para tanto evitar y de repente salen las noticias donald trump diciendo que cierra las fronteras que trae cumplir unos chinos y que bueno todas esas más más rachadas que dijo y que cerraba y automáticamente nuestro manager dijo hay que largarse de aquí y tal y conseguimos el último vuelo que volaba fue atlanta miami 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 madrid y cuando llegamos ya estaban en españa estaban encerrados todos llegamos éramos los parecía aquello de cualquier y nosotros nos estábamos tomando a cachondeo o sea para nosotros era una risa aquello y bueno pues pues así fue como el tren mago después nos paramos y después ya volví grabé un disco en la pandemia en lo que duró la pandemia grabamos todos pues eso el disco pirata luego fuimos hicimos la gira abordaje tour bandera negra y y luego terminamos otra vez lo que habíamos hecho desde que habíamos dejado de eeuu y tal grabamos la el disco de baladas y tal y ahora estamos invertidos en la gira del diablo y así está la fecha claro claro ya van tres años largos ya son tres años parecía que no pero ya van tres años largos claro claro mira aquí tenemos una pregunta y bueno esta es una pregunta de alguien de la casa de nuestra querida maria alejandra pérez que bueno es prácticamente una anesia más por decirlo así dice ella desde esa entrada con tu funeral de bandera negra hasta el día de hoy hay algún tema que sea especial para ti que recuerdes por algo especial de mago de ozo general sí sí de mago de ojo mira los han robado la primavera es un tema que compuse de otra manera era un tema que iba a hacer en solitario de hecho noche en la toscana que es un bonus track que viene en el playlist si lo queréis escuchar ese es el tema original entonces lo puse a chus y me dijo es brutal me encanta me dijo ahora hay que hacerlo dentro de las características de mago de oz lógicamente con letra con voz porque era completamente mental y tal y bueno pues entre entre el manu se van y yo que digamos que soy el tronco de el tronco de ese tema es prácticamente el 65 por ciento de ese tema el tronco es de un tema mío es un tema especial cariño lógicamente pues porque pues oye pese a que en bandera negra tanto bandera negra como el abordaje como canciones de esas que tal he compuesto muchas cosas de esas que me llaman la atención que son como muy muy piratas no muy así del estilo que tengo yo así de michael y esas cosas y tal pese a eso este era un tema que tenía ahí perdido que no sabía ni qué hacer con él la verdad ni cuándo editarlo ni cómo editarlo y pues acabó siendo siendo el single de recopilación de baladas original y estoy contento con eso claro claro mira y cómo fue esas grabaciones de este disco el de bandera negra y por supuesto el de balada que que qué historias nos puedes contar de la grabación de estos discos este cómo te sientes de estar grabando con con mago de ojo una la gran leyenda del rock español bien bien o sea bien porque fíjate que bueno estamos grabando en cube donde se han grabado varios de los discos más míticos de los suaves de suave de mago por supuesto no con un ingeniero que flor que buenísimo no y que encima el guitarrista también y pues siempre tiene compra cosas nuevas y tienen cosas nuevas y pedales de todos los colores y es chulo porque como como grabamos con una multinacional como el warner no que se encarga de grabar el tiempo y no está súper ajustado sabes es como que siempre hay mangancha entonces el tema de por ejemplo sacar sonido de la guitarra pues podemos estar perfectamente perder un día completo por la mañana y por la tarde solo buscando cosas y sacando sonidos y es como no sé es una experiencia diferente no es como pues eso llegar a un nivel en el que dices voy a buscar aquí todo lo que quiero y más que luego a lo mejor no hubiese sacado la primera no lo sé sabes pero bueno el tener esas facilidades y tal pues pues es son anécdotas que son que son muy chulas no y y pues eso estar con con músicos muy buenos también no con un productor muy bueno pero ver otras cosas no que no que no habías visto antes no quiere decir que con otros músicos estuvieran malos sino que simplemente pues ves otras cosas ves como aprendes entonces está muy bien grabar los hijos de mago sí sí mira aquí tengo una pregunta que bueno uno de uno el usuario pato feyay está preguntando dice durante la gira se te ve bebiendo de una copa con un diseño peculiar lo llevaste por toda la gira que bebes entre canciones una pócima mágica que yo tengo solo el secreto que me da un poder increíble para molar y flipar y ser el más grande del mundo no te lo puedo decir porque si te lo digo pues ya eres igual que yo entonces otro pues ¿qué voy a llevar ahí? ¿qué crees que voy a llevar? ¿es un borrachón? ¿cerveza? ¿o romo? depende ¿qué voy a llevar ahí? obviamente obviamente sí bueno Víctor obviamente esta es una pregunta que bueno mucha gente se está haciendo y bueno hay que tengo que hacerla pero bueno una persona la está haciendo ¿qué opinas del cambio de ciclo en mago con la salida del gran Z y la llegada de otro grande como lo es Rafa Blas? ¿qué opino yo? ¿qué importa lo que yo opine? si lo que importa es lo que opinen ustedes ¿no? buena respuesta buena respuesta ¿qué voy a opinar yo? o sea lo que importa es lo que opinen ustedes yo creo que bueno es una es otro ciclo pues eso los músicos van y vienen a veces pues no se pueden compaginar ciertas cosas de tu vida personal de tu de tu vida laboral de de tu familia de tus enfermedades de lo que sea ¿no? por muchos es bien sabido por ejemplo que yo tengo una enfermedad que se conoce como esclerosis múltiple y es una enfermedad que en cualquier momento yo podría quedarme sin poder hacer absolutamente nada y entonces me tendría que ir de mago ¿verdad? y entonces dirían lo corrieron lo echaron de mago chus ¿qué estás destruyendo? no pasan los años y hay veces que pues bueno por motivos X los que sean los que haya dado cada uno pues pues lógicamente hay que hacer cambios y los cambios normalmente suelen ser para bien a veces son para mal pero normalmente suelen ser para bien yo opino que que Rafa es un cantante que va que va a llevar a mago a otro nivel honestamente claro vosotros diréis claro es que Rafa es tu amigo claro es que tú recomendaste a mago Dios claro que ya lo sabéis pero sí pero precisamente por eso porque considero que ya que teníamos que que es que se forzó este cambio porque es un cambio forzado lógicamente yo creo que nadie quería esto un cambio forzado y ya que pasó estas cosas pues yo creo que Rafa es un chico que si le des la oportunidad que obviamente no tiene más que demostrado pero que si le des la oportunidad dentro de mago me refiero pues creo que va a llevar una sorpresa muy buena porque es súper potente sí que por cierto están preguntando por aquí que cuando conociste a Rafa Blas yo lo conocí en un taxi bueno la verdad es que no lo sé cuando le conocí pero yo creo que lo había visto tocar en alguna de sus bandas anteriores alguna vez habríamos coincidido en algún sitio puede que Nocturnia no me acuerdo alguna de las bandas de Carmel seguro yo lo había visto una vez o dos en mi vida y recuerdo que había dicho ojo este tío canta ahí y al estilo de Leo Jiménez de no sé quién digo es desconocido y ahí se quedó el tema y ahí le vi una vez y ahí se quedó el tema y resulta que después apareció no me acuerdo de en qué año pero en un año de estos apareció un programa que se llamaba La Voz o The Voice o no sé qué ver con lo que lo tenéis por ahí y había un heavy en la voz el heavy de la voz porque yo ese tipo de programa no los veo los realities ya sé que no tiene nada que ver eso pero yo esas cosas no me gustan y de repente el heavy de la voz me hablaban el heavy de la voz y cuando lo veo digo me jodas es el puto Rafa y bueno mira si era bueno que la ganó o sea fue la primera edición de La Voz en España que hubo y había muchísimos cantantes y la ganó ¿no? Sí wow increíble wow imagínate yo creo que él tiene todo muy demostrado no por no por tener un premio o haber ganado un programa te convierte mejor que otro no está claro que no pero él se ha seguido trabajando durante durante toda su carrera todo su vida estaba haciendo muchísimas cosas ¿vale? musicales de todo y es un bueno aparte es un tío de puta madre claro por supuesto por aquí están preguntando Víctor ¿qué significa Mago de Oz para ti? en lo personal lo pregunta nuestra amiga Janice Amari pues fiesta tío Mago de Oz para mí bueno ahora mismo es una forma de vivir en este momento entonces para mí Mago de Oz es mi vida eso significa claro que sí al menos en este momento y por aquí nos preguntan ¿cómo celebra Víctor de Andrés un evento especial como su cumpleaños o algún aniversario? ah no me gusta ¿sabes? no sé por qué si es que tengo algún trauma que desconozco pero soy un puto odiador un hater de todo eso de los días de odio la navidad mis cumpleaños no el caso es que por ejemplo festejar el cumpleaños de mi mujer sí me gusta porque es suyo el cumpleaños pero el mío no es como un día que ay ¿por qué tenemos que hacer una cosa? ¿qué tiene que ver el año que nací yo? pues que es un año más tal digo ¿qué tiene que ver eso para tener que celebrarlo? no sé a mí ya no me un sábado a comer a otro lado de sorpresa y eso me va a encantar entonces yo soy de los días y las fechas señaladas no soy bastante odiador y luego pues como cumplí 17 años voy a cumplir 18 siempre yo siempre el día que ¿cuántos cumple? yo voy a cumplir 18 siempre digo lo mismo entonces ya me olvidé hasta de los años que tengo en serio no me llaman a atención sí que bueno a mí me gustan las fiestas de cumpleaños de otros pero no la mía ¿sabes? exacto la tuya no que por cierto aquí hablando de hablando precisamente de de adolescencia dicen que si aquí aquí preguntan que si escribiste alguna canción de adolescente adolescencia qué bella es la adolescencia sí te salen granos porque te la pelas mucho qué bello es claro obviamente he compuesto muchas canciones pero no sé cuántas habré compuesto a lo largo de mi vida pero he compuesto muchas canciones de hecho creo que las primeras composiciones que hice las hice pues obviamente para una de las bandas más gestada y después me había sacado una maqueta que nunca llegó a no llegó a estar en internet ni nada pero me saqué una maqueta de la que luego he aprovechado cosas para otras historias y sí hombre he compuesto muchas canciones no sé cuál sería exactamente la primera seguramente la primera canción que compuse sería una canción con mi dormí o algo así seguramente exacto bueno aquí nos preguntan Víctor bueno una cosa que si vas a hacer próximamente qué se va a tocar en el Diabolus qué se va a tocar yo voy a tocar la guitarra obviamente y la banda la banda va a tocar canciones y los cantantes van a cantar canciones exacto qué más preguntas tienes bueno esas sí no son preguntas esas son preguntas del es como con coacción o sea con coacción ahí coaccionando ¿qué se va a tocar? dime ya que me debes tres mil pesos de no sé qué o sea no lo sé la sorpresa normalmente los series los acaba sacando el club de fans de magos seguramente en el primer show seguramente suele ser una cosa como así o bueno antes de que salga la gente VIP o tal ¿sabes? normalmente esa suele ser así no sé si dará alguna sorpresa a lo mejor Chus y Moja y lo publicarán no lo sé pero eso pero a ver el 35 aniversario pues son canciones de la época de desde el inicio hasta la época final de Feta obviamente obviamente aquí nos preguntan también ¿habrá alguna canción estilo pirata en el nuevo disco de Mago? sí Mago tiene el nuevo disco cuánto sabe la gente ¿dónde agarráis toda esta información? soy el único prengado que no tiene nada nunca de información no sé cuándo sale el nuevo disco y no sé cuántas canciones tienen pero seguramente habrá alguna canción que tenga algo que ver con un ritmo pirata seguro porque Mago y los ritmos piratas van de la mano y hasta ahí te puedo contar claro exacto bueno una pregunta que sí yo te quería hacer Víctor y que por cierto aquí hay una persona la está haciendo ¿qué se siente tener un soul out en la arena de Ciudad de México? ¿te emociona? ¿cómo fue eso? porque fue un soul out completo esas noches que se tocaron en México sí ahora mismo por lo que yo tengo entendido por la empresa hay un soul out sí un soul out que son como 20.000 entradas ¿qué ocurre? que va a haber más gente porque prensa invitados o lo que sea va a haber más de 20.000 personas tú imagínate que eres un tío o un chaval o una persona que que vive en un pueblo de 300 habitantes como como este que está aquí que no viven 300 que viven 100 pero bueno que están censados 300 ¿vale? y que de repente un día cruzas el charco tocando la guitarra y te presentas ante 20.000 personas en otro país ¿tú cómo te crees que se puede sentir esa persona? pues muy emocionado muy agradecido súper contento y con toda la actitud para hacerlo lo mejor posible ¿verdad? claro ¿cómo crees que se puede sentir? pero vamos ya te lo pongo desde el punto de vista vivo pero ¿cómo te sentirías tú? no lo sé excelente maravilloso es una cosa increíble tener eso sola en una ciudad tan importante como Ciudad de México ahora Víctor obviamente nosotros somos una cuenta venezolana te quería preguntar ¿de casualidad conoces algunas bandas de rock venezolanas? que te hayan nombrado o que a lo mejor no sabes si son venezolanas o no así por venezolanas no de rock y metal venezolanas no conozco bandas pero mi nuevo compañero que es venezolano que es Francesco Francesco me dijo que me iba a poner al día pero no la verdad es que no porque fíjate que esto es una cosa que cuento muchas veces porque a mí no me gusta contar mentiras porque las mentiras las mentiras no van a ningún lado fíjate que aquí en España la música rock no es una música como en Estados Unidos que es muy popular o como en Finlandia que está en la cadena de cuarenta principales aquí la música rock no o sea sí es un género interesante y tal pero no es como el trap o como otra música ¿ok? que en España tal entonces las bandas de rock que llegan aquí suelen ser bandas que son muy internacionales ¿entiendes? por ejemplo ¿por qué te puedo decir yo? no llega ira de México ni llega áspera de Argentina ¿sabes? te llega maná de México o por top ha llegado en su momento ¿sabes? y ha podido llegar rata blanca rata blanca por ejemplo de de países diferentes ¿no? entonces aquí normalmente el rock tienes tú que buscártelo mucho no llega no tienes la información entonces cuando eso que tengas a alguien que si realmente te te enseña las canciones o te diga o sigas a alguien porque es tu colega o hayas colaborado con alguien y hayas enlazado es muy complicado yo rock venezolano no conozco o al menos que sepa que es venezolano sí bueno esperemos Francesco te ponga el día con eso porque de verdad ya me dijo yo te podría nombrar muchas bandas pero bueno ojalá él te pero así de nombrarte bandas rápidamente te puedo nombrar sentimiento muerto zapato 3 caramelos de cianuro desorden público bueno te las puedo nombrar así al privado después que terminemos de momento de momento de momento ninguna ninguna me suena ninguna son buenísimas pero de momento así ninguna me suena bueno no es que de por sí en Venezuela ha habido bandas como ha habido en España tú sabes que en España bueno también hay muchísimas bandas que nosotros conocemos que bueno que nos encantan por supuesto Mago de Oz nombraste a Medina Sahara Ñulo Suaves Barón Rojo La Polla Records hay muchas hay muchas bandas de verdad que son legendarias en España y que nosotros conocemos también yo sé que sí que por que por por Latinoamérica si llegan más bandas españolas llegan muchas o sea que es que están mucho más abiertos pero en en España es todo todo es muy cerrado sabes es la 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 cultura de de hecho los 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 inmigrantes venezolanos colombianos y bueno latinos y tal que vienen aquí normalmente vienen escuchando las bandas de de acá más que más que o bueno o traen la música pero la de sus raíces la que es rock claro de sus raíces claro que sí bueno aquí hay otra pregunta Víctor vamos a ver si la puedes responder dice pero aquí nos están preguntando cómo era tu relación con Manuel Sebane muy buena muy buena la verdad es que que bueno que lo voy a extrañar mucho y ya ya no te estoy diciendo en el escenario te estoy diciendo fuera del escenario porque éramos éramos muy piña muy muy cómpis muy amigos y tal y bueno pues le voy a extrañar pero le deseo lo mejor porque bueno él ha tomado una decisión que que no es fácil de hecho no es fácil porque no no es fácil desvincularte del mundo de Oz no es nada fácil y me refiero a no es fácil en cuanto a que cuando tú tienes un estatus que está aquí arriba empezar otra vez en la música es de ser muy valiente ¿sabes? entonces yo le deseo le deseo lo mejor y tal y le voy a extrañar mucho 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 estos días he estado ensayando ya con mi nuevo compi con Jorge Salán y es un tío súper majo y súper súper agradable ¿no? y lo que lo que viene ahora pues es lo que a mí me toca es estar con con mi nuevo compi ¿no? y creo que espero que nos apoyéis y tal y que todo vaya que todo vaya bien de momento pinta muy bien así que bueno falta ahora lo que sería la conexión que yo tenía con Manu en el escenario lógicamente porque con Jorge no he tocado nunca entonces no sé qué tipo de conexión podremos tener si va a ser igual de buena o no va a ser tan buena o va a ser mejor eso nunca el camino se hace andando claro claro bueno vamos aquí a responder una última pregunta del público Víctor aquí preguntan ¿quiénes te inspiraron a aprender a tocar la guitarra? bueno nombraste que por supuesto tu papá obviamente pero ¿hay algún guitarrista por supuesto famoso que te haya inspirado a tocar la guitarra? todos los que han sido mis profesores han sido una inspiración para mí del primero al último sin ninguna historia te diré que uno famoso por decirte uno que es famoso que ha sido profesor mío que es Tony Hernando fue también guitarrista de Saratoga en un momento ahí en el que Jero no estaba tiene una banda muy buena que se llama Lords of Black que es internacional donde canta o cantaba Ronnie Romero que también canta con Rainbow y con tal por ejemplo ese ha sido uno de mis profesores es una de mis inspiraciones obviamente y luego guitarristas que no conozco hay muchos que no conozco yo siempre me he declarado muy fan de Neil Sean que es el guitarrista de Jarni siempre me he declarado muy fan y muy en el estilo de Michael Schenker nuestro hermano Schenker siempre Slash siempre me ha parecido uno de los mejores guitarristas del mundo Carlos Santana es un guitarrista que me que me ha inspirado mucho y luego toda la ordenada es que serían demasiados Joe Bonamassa pero luego toda la la ordenada de los guitarristas por llamarles de alguna manera hard melodic o shred o como no sé tiene muchos nombres que empieza siendo Ingrid Mastin y tal y ya pasan por Steve Bajos Atriani Eric Johnson Nulo Bettencourt o sea todos esos me gustan todos los guitarristas de Ozzy Osbourne todos todos los que ha tenido sin no hay ninguno que no me guste no hay ninguno que diga nada no todos me pareció muy buenos cada uno en lo suyo porque son muy diferentes si te lo paras a pensar y pues eso sería esto sería uno parar Steve Bors luego guitarristas españoles de otros estilos con flamenco Tomatito Vicente Amigo creo que es que hay tanto hay tantos que bueno bueno Víctor antes de despedirnos por supuesto vamos a saludar a toda la gente nos han escrito de diferentes partes más que todo de Latinoamérica nos han escrito de Chile de México Argentina bueno muchísima gente nos está aquí te está enviando muchos saludos también de verdad que bueno ha sido una bueno aquí también dicen Víctor saludos desde Monterrey México también claro que sí claro que sí y de verdad bueno nos ha encantado tenerte el día de hoy aquí Víctor pero bueno antes de terminar Víctor nosotros nos gusta terminar con algo que nosotros llamamos las preguntas necias yo te voy a dar dos opciones y tú vas a elegir una de las dos la que tú desees elegir si quieres hablar pregunta lo que quieras que te voy a responder eso es bueno eso es bueno eso me gusta tú sigue adelante que ya lo entendí exacto y rápido ya verás claro que sí claro que sí la primera paella o tapas pulpo tapas pulpo ok ok soy pulpo maníaco sí excelente presentarse en vivo o grabar en el estudio tocar en vivo muy bien ok te voy a preguntar por estos dos discos ahora bandera negra o love knows 2 bandera negra bandera muy bien es que eso es fácil porque a ver bandera negra tengo mucho peso entonces para mí es más los fandom 2 hay un single en el que es el inédito y el otro son hasta de puta madre joder pero pero que son son grabaciones de temas recuperatorios claro claro por supuesto esto para mí para mí oye el que me está escuchando y dice que no pues te jodes me está preguntando a mí no a ti vale exacto exacto eso es verdad eso es verdad yo creo que ya yo sé la respuesta de esta pero te la voy a hacer Iron Maiden o Halloween los dos los dos no 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 a ver Maiden tuvo la culpa pero es que luego descubrí a Halloween y además los vi a los dos juntos en un concierto uno detrás del otro y había otra banda Dirty Deeds Dirty Deeds tocaban primero buenísimo también una gira hace muchos años después vi a los juntos muy bien de Halloween muy bien o sea los dos no te puedo decir duro sí ¿los viste con Andy Derrick solamente o ya estaba Michael Kisky ya de regreso? no no Andy Derrick sí ok perfecto y bueno la última pregunta necia y esta es un poquito complicada pero bueno la vamos a hacer Juan Malobón o José Andrea Rafa Blas jaja jaja el actual por supuesto jaja 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 mira cada cantante tiene su tiene su punto claro es lo que te digo cada cantante le ha dado la etapa y la personalidad y probablemente el mismo cantante cantando la misma canción no es igual ni uno ni otro ni el otro ni el otro sabes cada uno da su impronta y le da sus sentimientos y sus cosas entonces es muy difícil de cantar yo creo que que cada músico sean cantantes o sea en cantantes tienes que saber apreciar lo que te ofrecen y lo que tienen que ofrecerte lo que te dan y disfrutarlo y luego ya pues bueno este no me gusta bueno es porque no tienes intención de que te guste probablemente pero si seguramente que si hay un cantante en Mago de Oz digo Mago de Oz porque es el caso que nos compete ahora pero en cualquier banda en Toto en ACDC en la banda que tú quieras si hay un cantante ahí es porque es muy bueno y de la talla eso seguro totalmente totalmente y estoy seguro que con Rafa van a van a conquistar el mundo por decirlo así porque eso es lo que eso es lo que es Mago de Oz una gran banda y de verdad que estoy seguro que esta próxima gira que van a hacer va a ser increíble Víctor muchas gracias por habernos acompañado de verdad un placer haber contado contigo pero antes de despedirnos por supuesto cuéntanos rápidamente ajá van a hacer esta gira veo que pronto se van a estar presentando nuevamente por ahí estaba viendo que dentro de nueve días por aquí estaban diciendo dentro de nueve días nos vemos Víctor así que deben de tener ya la gira pronto el 27 arrancamos luego arrancamos en México con la orquesta y luego la otra es el día uno me parece que es en Monterrey y después ya bueno no me voy a decir los días porque luego me voy a equivocar después hacemos Guatemala hacemos El Salvador y venimos directamente a España a hacer un mogollón de conciertos que hay me parece que hay alrededor de alrededor de 40 o así pasa que hay muchos que están sin confirmar o sea sin sacar todavía la lista debe haber confirmado como veintitantos pero habrá como 40 más o menos así que excelente sí estaremos moviditos aquí hasta hasta final de año que luego vamos a al festival Bésame Mucho a Los Ángeles lo que hagamos y si luego sale algo por Estados Unidos pues de paso también se hará supongo pero eso no lo sé exactamente bueno de verdad Víctor muchas gracias te deseamos lo mejor en esa gira que se viene de verdad dependiente Centroamérica Latinoamérica Mago de Osa ya ah por aquí están preguntando que Chile cuando van a ir a Chile saludo a mis amigos de Chile lógicamente pues la verdad es que en Chile acabamos de venir se acaban de ir bueno cada seis meses o por ahí pero bueno que acabamos de como que dices cerramos la gira en Chile se cerró la gira es decir lo que vamos a hacer ahora el 27 es empezar la gira y la gira se cerró en Chile entonces supongo que no sé a lo mejor hasta el año que viene 2024 no hay Chile pero no lo sé o sea yo claro tampoco tico las entradas compañeros no tengo ni idea de cuántas se vendieron y tal el otro día te voy a contar una anécdota el otro día estaba yo en no suelo utilizar mucho Facebook porque lo mando todo así como casi todo lo mando desde aquí desde una plataforma pero estaba yo en Facebook y tal porque sé que bueno la media edad en Facebook es alta ya gente ya tiene unos añitos y tira mucha mierda entonces estaba aquí mirando la mierda que me estaban echando y tal estaba riéndome un rato yo aquí con el celular y me encontré un feed de una página de fans que les mando un saludo y un abrazo muy grande que ponía que era un boleto para el sold out ponía queda un boleto y le he señalado que no que será cierto que no te digo que no sea cierto que probablemente que sí y que quede uno no lo sé si es que quedaba uno y entonces les escribí y tal con el sticker que te sale a todo el puto mundo y les puse pero no había sold out y claro la gente ya se empezaba es porque no lo voy a saber yo si hay sold out o no pero bueno que me hace gracia pero que vamos que no tengo ni idea de si falta un boleto falta otro boleto se suma tampoco estoy con las sentadas no sé cuánto valen no sé quién las cobra no las cobro yo lo juro yo cobro lo mismo en todos lados haga lo que haya 20.000 que 3 ya te lo digo yo yo no tengo nada que ver bueno excelente Víctor muchas gracias de verdad y bueno saludos a todos los integrantes de Mago de Oz y bueno esperamos volver a verte por aquí más adelante o quizás a otro integrante de Mago de Oz pero de verdad nos encantó tenerte y de verdad muchas gracias por este tiempito que nos dedicaste y de verdad bueno solo nos queda despedirnos de toda la gente que nos está viendo pues os mando un saludo a todos desde aquí desde Cenecios que es pues como ya veis es metálicamente de puta madre y muchas disculpas por los errores que haya podido cometer al entrar aquí al chat o si he dicho algo que le haya parecido mal a algún colectivo de verdad no lo hago con la intención de defender a nadie no 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 excelente Víctor gracias Víctor y gracias a todos los que se conectaron muchas gracias recuerden esto va a quedar grabado por aquí así que pendientes y seguiremos con más necedades claro que sí siempre las necedades por encima bueno chao Víctor nos vemos hasta pronto Carlos cuídate mucho pronto claro que sí no 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 ¡Gracias!